¿El agua tiene memoria? ¿Pueden las moléculas recordar hechos a los que se enfrentaron una vez? ¿Las fuerzas cósmicas están trabajando? La investigación de las auténticas características del agua va a la cabeza de la vanguardia científica, en donde se mezclan los hechos y el misterio, en donde, sin embargo, unos pocos pasos separan los conceptos erróneos de los descubrimientos que cambiarían el mundo. Los secretos ocultos del agua Investigando un fenómeno inexplicable Todo fluye. Todo está compuesto por agua. El cuerpo humano, las plantas, los animales... La mayor parte de la Tierra está cubierta de agua. Así que no es extraño que la metafísica y la ciencia siempre se hayan interesado por ella. En una cierta época, el agua era capaz de personificar el mundo místico y de tener su puesto en los libros de ciencias. Así que todo parecía en su sitio. Hasta que, de improviso, alguien descubrió nuevas y espectaculares propiedades del agua, especialmente la llamada memoria, sobre la que se han explicado cientos de historias. La idea subyacente es que el agua está influenciada por su entorno, por los materiales que tiene cerca, y también por radiaciones y vibraciones capaces de cambiar ciertas características del agua. Y todo eso, de una manera extraña y misteriosa, que hasta hoy sigue siendo un misterio para la ciencia. La afirmación más sorprendente procede de un naturópata japonés llamado Masaru Emoto. La prueba que proporciona para demostrar la memoria del agua es tan extraña como apasionante. Proclama que ha comprobado sin lugar a dudas que el agua es capaz de almacenar información, que puede hacerse incluso visible con la ayuda de la fotografía. La forma de los cristales de hielo cambia de acuerdo con la naturaleza de la información a la que se enfrenta el agua. Las malas condiciones y la falta de armonía, dice Emoto, solo pueden producir cristales feos, como estos de un grifo de Tokio o las oscuras profundidades del río Ganges. El agua de glaciar canadiense, o el agua pura de los Alpes, por su parte, producen edificantes y armónicas formas de gran belleza. Masaru Emoto también usó música para el agua. Inicialmente, solo música clásica de Beethoven o Chopin. Afirma que el agua puede recordar la música y que los cristales de hielo reflejan el carácter de la música. Como es de esperar, Emoto cree que Beethoven, Chopin, Hulag, provocan que el agua produzca bonitos cristales regulares, mientras que la música moderna, especialmente el heavy metal, no produce más que feos diseños amorfos. Como sabemos muy poco sobre el agua, existen muchas teorías. Todavía estamos al principio y presentamos todo esto a científicos de todo el mundo para discutirlo. Puede ser difícil, ya que es una forma completamente nueva de pensar. Una vez que hemos reflexionado sobre ello, puede que aún no sepamos qué pensar o simplemente nos mantengamos callados. Después de 12 años de investigación en la casa de hielo y de miles de fotos de cristales, la contundencia de las pruebas parece inmensa. El agua, según Emoto, es capaz de recordar acontecimientos, afirmación suficiente para poner los pelos de punta a cualquier físico. El agua ya nos había mostrado abundantes milagros también dentro del campo de la física. Muchas sustancias se dilatan cuando aumenta la temperatura y cuando disminuye se contraen. No sucede así con el agua, que es más densa o pesada, a 4 grados que a 0 grados centígrados. Así, en invierno, el agua más fría está en la superficie y por esta razón, un lago se congelará hacia abajo y no a la inversa. Cuando el agua se congela y se convierte en hielo, también se vuelve, a diferencia de otros fluidos, menos densa. Se expande y flota en la superficie. Si no fuera así, nuestro mundo sería totalmente diferente. No habrían icebergs flotantes y los cubitos de hielo se hundirían en el fondo de nuestras bebidas. La causa de todas las suposiciones mágicas radica en las moléculas. Aunque el agua se compone de dos gases, oxígeno e hidrógeno, a diferencia de muchas combinaciones similares que permanecen como gas, ésta se convierte en un fluido. La explicación es que las moléculas individuales de agua encuentran otras moléculas de agua y juntas forman grandes estructuras efímeras y así es como puede fluir. Este fenómeno está generalmente considerado un ejemplo clásico de libro de texto, aunque nadie ha visto en realidad los grupos de moléculas. Aparecen para formarse y volverse a disolver increíblemente rápido y también dota al agua con una especie de orden temporal. La llamada memoria, que le permite almacenar información. Agua que almacena información. Una hipótesis que se ha tomado muy en serio en Rusia. Escondida durante décadas detrás del telón de acero, los científicos de la Unión Soviética han permanecido alejados de las modas cambiantes en la ciencia y eso les ha permitido acercarse a una serie de materias sin inhibiciones. Yuri Rachmanin está considerado una gran autoridad en la investigación que sobre el agua se realiza en Rusia. Es el vicepresidente de la Academia de Ciencias Naturales. Para él, la primera obligación de un investigador es permanecer con los ojos y los oídos bien abiertos. Mucha gente que trabaja con el agua se acerca a nosotros en busca de supuestas cualidades inusuales. A menudo esas ideas son absurdas y no les prestamos mucha atención. Sin embargo, algunos de sus hallazgos son corroborados por pruebas químicas y físicas. Eso quiere decir que nosotros, los científicos, debemos examinar esas ideas ya que la investigación es nuestro primer objetivo. Y de eso hay mucho en Rusia. Vítol Vakhill, por ejemplo, quien es en primer lugar un investigador y como consecuencia también hombre de negocios. Debe su éxito a un invento que según el estado actual de la ciencia no debería existir. Le costó 30 años desarrollar una máquina que es capaz de eliminar las impurezas y las bacterias del agua en cuestión de segundos sin utilizar aditivos químicos. En la práctica puede realizarse fácilmente. El agua se introduce por una parte y emerge sin demora por la otra con una calidad excelente. Es biológicamente ya que se modifica la estructura del agua en el proceso. Básicamente, el proceso se basa en la conocida técnica electroquímica de dividir el agua. Es decir, se produce una mezcla de hidrógeno y oxígeno, el volátil oxi-hidrógeno. Cómo Vítol Bajir consigue producir esta particular reacción en su máquina sigue siendo un misterio. Pero aparte de la teoría, una cosa es cierta. Funciona. En los últimos cinco años, hemos producido más de 25.000 aparatos para los hospitales rusos. Todos los hospitales rusos disponen de un aparato que purifica el agua. Con este sistema, consigue un agua esterilizada, ecológicamente pura y totalmente desinfectada. Evita utilizar productos químicos, ahorra dinero y esfuerzos. Los detalles técnicos son un secreto. La máquina consta de tuberías de titanio y membranas cerámicas, a través de las cuales pasa el agua. Y, en cierto modo, es activada. Lo que sucede normalmente en cuestión de segundos en un grifo de Moscú, podemos verlo aquí ilustrado con unas gotas de tinta. En la izquierda, simple agua corriente. En la derecha, la tinta mancha el agua alterada y activada de Buck Hill. Como puede esperarse, la tinta mancha el agua. El agua activada se la traga literalmente. Lo que ocurre aquí desafía la explicación científica. Hay gente que dice que no puede ser. La verdad es que no podemos decir qué ocurre exactamente. No lo sabemos. Lo único cierto es que es una buena solución para la sanidad. Disponemos de muchos estudios e informes científicos que nos dicen que esta solución no es tóxica. Es buena. pero ¿por qué? Eso es un misterio incluso para los grandes científicos. Los que miran el agua simplemente como un disolvente pueden sentirse defraudados. El agua cae del cielo en forma de lluvia y limpia las calles, pero no hace nada más. Eso no es suficiente. El agua es sin duda una fuente de energía e información. Usa hidrógeno y oxígeno. Aquí en Rusia algunos proyectos de investigación están intentando demostrar las posibilidades de usar el agua como fuente de energía. incluso se habla de construir un motor de agua. Un instituto de investigación de Moscú sigue varios experimentos que intentan conseguir que el agua haga cosas que no siguen las leyes de la física. Uno intenta exponer agua contaminada de petróleo a un rayo de luz de baja intensidad y con la ayuda de una fuente de energía separar el agua del petróleo en un abrir y cerrar de ojos. El método como puede verse fácilmente no está listo para ser producido en serie. Primero se pone el agua luego se añaden un par de gotas de petróleo después una botella de plástico para que el petróleo no salpique el techo funciona aunque un poco incontrolado. desde un punto de vista químico las moléculas de agua son simples e insignificantes y eso es precisamente lo que entusiasma a los científicos rusos. Cuanto más lejos miran más teorías nuevas salen a la luz basílicos 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 estratégica estratégica de Moscú durante años ha desarrollado unos discos con dibujos geométricos que según afirma son capaces de almacenar energía cósmica e influir en la estructura del agua y con ello también en la memoria. los dibujos en sí tienen un sentido religioso lo cual no sólo significa transmisiones especiales de energía sino también una reorganización de la estructura del agua podemos decir que los errores del agua como los que tienen efectos cancerígenos en el cuerpo humano por ejemplo están así erradicados la mayoría de los físicos se sorprenderían con eso sin embargo es posible medir este fenómeno una carga eléctrica tiene lugar en el agua y procede del cosmos dice Kashirji así estamos tratando con física magia o alquimia los conceptos de magia o alquimia son bastante relativos bien pensado la alquimia es también química yo creo que cuanto más nos acercamos al agua más sabremos sobre nosotros mismos de cualquier modo los rusos han suscitado esperanzas de que un día sea posible ampliar las leyes de la física mis opiniones sobre el agua han cambiado radicalmente y estoy seguro de que los demás también cambiarán las suyas en un futuro muy próximo en el curso de nuestra investigación se ha visto claro que éramos bastante incapaces de resolver muchos de los misterios relacionados particularmente los relativos al aspecto físico del agua la magia y la ciencia uno de los grandes logros de la vida moderna fue la habilidad de separar claramente estos dos conceptos entre sí el tribunal que arbitra las discusiones está ahora en Londres en las oficinas editoriales de la revista Nature el tribunal supremo de las ciencias naturales lo que Nature publica es ampliamente reconocido y quien es mencionado en Nature está destinado a tener una brillante carrera sin embargo quien es rechazado o puesto en duda por el redactor jefe Philip Campbell y su jurado puede decir adiós al título de científico la memoria del agua y la energía cósmica son tabú en estas sagradas habitaciones los veredictos se dictan con seriedad y sin emoción es irrelevante si un científico es conocido o desconocido pero cuando un descubrimiento es inusual o extraordinario nos esforzamos especialmente en asegurarnos de que las referencias que nos dan hayan sido escrupulosamente recogidas en algunas ocasiones esas referencias son la única manera que tenemos de juzgar el resultado por eso nosotros u otros realizamos el experimento antes de decidir si publicamos el artículo en ocasiones como recientemente suele ocurrir nos sugieren que hagamos esos experimentos y proponemos al autor que lo haga él mismo si lo rechaza no lo publicamos en la revista pero incluso Nature puede equivocarse en los años 60 el descubrimiento de la poliagua mantuvo al mundo en ascuas un físico soviético descubrió que en tubos parcialmente llenos de agua otro nuevo fluido se acumularía en cuestión de días Nature torpemente publicó la noticia esta nueva agua era más densa y dura que el agua normal y se congelaba solo a 30 grados bajo cero además parecía que poseía un tipo de memoria una histeria mundial por la poliagua estalló un año después el sueño llegó a su fin el agua milagrosa solo era debida a la contaminación cosa que nadie había notado hasta el momento en resumen se le había tomado el pelo a 400 investigadores ¿puede volver a suceder algo como esto? es difícil de decir por qué la gente ha aprendido de aquel error y de otras experiencias y ahora es más precavida pero no es seguro que lo que pasó con la poliagua fuera malo fue un descuido científico y lo creímos de buena fe sin embargo otros científicos lo encontraron muy interesante y se escribieron artículos en los que se mostraba ese interés creo que lo que realmente sucedió es que la comunidad científica no fue lo bastante crítica de tiempo y se hicieron experimentos mucho más cuidadosos y lo más importante esa teoría fue desestimada científicamente sin embargo regulada por leyes estrictas la estructura de las ciencias naturales puede existir muy a menudo algunas personas lo echan todo a rodar como es el caso del tirolés de 72 años que dejó la escuela a edad muy temprana pero que es responsable de un invento que desafía las leyes de la física y a todos aquellos que las cuestionaban el hombre se llama Johann Grander y su invento es el llamado revitalizador de agua aquí le vemos condecorado por la república de Austria por sus servicios a la ciencia y antes de eso el mismo honor le fue otorgado por la academia rusa de ciencias naturales la razón para todos esos honores es el muy disputado invento de Grander un aparato que produce agua revitalizada y que se exporta a todo el mundo con mucho éxito después de muchos años difíciles Grander ha obtenido su reconocimiento y esto no debería ser considerado como un caso de su gestión en masa solo puede significar una cosa no es una estafa y la jubilación está legítimamente conseguida ¿qué hace exactamente el revitalizador de agua de Johann Grander? asegura por ejemplo que el agua de una piscina cumpla los requisitos higiénicos estándar incluso cuando solo una parte de la cantidad prohibida de clorina haya sido disuelta en ella así que menos clorina y más protección antibacterial adecuada aquí tenemos los conductos la vieja cañería baja por aquí y llega a los grifos individuales interrumpimos el circuito aquí e introducimos la unidad de activación como un bypass el agua circula por aquí pasa a través de la unidad y entonces vuelve a entrar en la vieja cañería normalmente como yo he hecho antes nada ha sido añadido no se ha sacado nada lo que de hecho pasa dentro de esta caja son tonterías desde un punto de vista científico y de todas maneras es el secreto de Grander el magnetismo atrae la energía y la pasa al agua yo nunca he estudiado así así que siempre observo las cosas y eso me permitió verlo el agua de Grander tiene muchos efectos diferentes por ejemplo la panadería Gnol en Bremen que reparte productos de alimentación a 150 tiendas de comida natural según los clientes los panecillos hechos con el agua de Grander se mantienen frescos más tiempo y tienen mucho mejor sabor aquí nadie piensa que se les esté tomando el pelo con un invento dudoso tenía mis dudas al principio no puede verse nada no puedes oír nada y no puedes oler nada entonces lo probamos y enseguida notamos que algo había cambiado en el agua una mejora en varios sentidos una cosa que puede calcularse en la producción es la relación del agua con la harina desde que el agua revitalizada se usa aquí se utiliza más en la cocción en otras palabras la misma cantidad de harina de siempre pero más masa y por esa razón el pan se seca más lentamente de lo que es habitual una ventaja adicional para la panadería es que desde que aplicaron el aparato de Grander a sus grifos se necesita un tercio menos de detergente líquido además de los pequeños pero bienvenidos efectos secundarios el café sabe mejor para mí y eso es un tema importante para nosotros los panaderos porque trabajamos mucho por la noche no es tan amargo el agua revitalizada también se usa para la producción de fibras sintéticas en sistemas de frío de fábricas el frío debe ser constante de otro modo la calidad se reduce hasta ahora era necesaria la química para luchar contra el moho las algas o la cal desde el momento en que el agua revitalizada fue instalada en el sistema el agua fría ha estado libre de moho y bacterias y se puede prescindir completamente de los productos químicos admito que al principio era escéptico creía que todo eso era algún tipo de engaño moderno pero era obvio que la calidad del agua fría había mejorado constantemente con el nuevo sistema como técnico no sabría cómo explicarlo nuestras lecturas muestran una buena calidad efectivamente pero por el momento no podemos explicar por qué la calidad del agua se ha vuelto tan evidente por lo que se refiere al dinero pocas empresas están preparadas para el juego y las salas de juego del casino Austria no son una excepción la sucursal de Belden ya utiliza un revitalizador de agua en esta unidad de aire acondicionado la razón fue que los empleados se quejaban de sequedad en los ojos y de inflamación de garganta desde que el sistema de refrigeración se filtra a través de un revitalizador se puede prescindir de los productos químicos y nadie se queja del aire viciado como se esperaba ha merecido la pena hemos ahorrado dinero según nuestros cálculos habremos amortizado el aparato de Grander en tres años como la fe en el señor no se contradice con la obtención de beneficios una cosa es cierta el revitalizador de agua del señor Grander funciona incluso si la ciencia es incapaz de explicar el porqué es un hecho que no debería ser considerado censurable después de todo las leyes de la física son solo modelos como una vez dijo Albert Einstein la más bella y profunda experiencia que puede tener un hombre es la sensación de misterio es el principio básico en la religión así como en todos los intentos serios en las artes y en las ciencias quien nunca ha tenido esta experiencia en mi opinión si no está muerto entonces está ciego el agua es inteligente es inmensa mucho más que el aire nunca nadie la ha investigado porque como yo digo aquellos que no tienen dinero o no mucho se atreven a probar los que tienen mucho dinero los científicos investigan y en el fondo es lo mismo solo puedes ser científico si actúas científicamente y creo que hay muchas maneras establecidas de hacer ciencia incluso al cuestionar las ideas más ortodoxas hay que actuar como lo haría un científico eso empieza desde el momento en que se recogen pruebas por ejemplo al recogerlas hay que ser muy cuidadoso pero muchos descubrimientos que son ciertos no siguen esa regla pese a que aportan ideas realmente interesantes sin embargo las pruebas no se han tomado minuciosamente eso nos indica que hay algo equivocado este hombre nunca toleraría ser acusado de no actuar de manera científica y no obstante Vladimir Konstantinovich Kontratov decano de la física rusa es el único que se ha atrevido a ofrecer una explicación para los peculiares efectos del agua de grande afirma que el agua posee estructuras que pueden ser alteradas estas estructuras son capaces de absorber la energía del sol y también la radiación cósmica cuando el agua está tratada con la tecnología de Grander las estructuras se amplían crecen y esas estructuras en forma de escala también se amplían verticalmente a causa de la ampliación son capaces de cargar más energía del sol y del cosmos cuanto más grandes son los grupos más energía pueden absorber del sol y del cosmos y distribuir al medio ambiente y de nuevo el concepto cosmos entra en discusión aparentemente como un sinónimo de lo inexplicable puede ser que la divina providencia haya guiado a Johann Grander al dar en el clavo y hacer temblar las verdaderas bases de la física a pesar de sus modestas habilidades académicas él poseía una de las más importantes características de un buen físico ha sido curioso y lúdico a lo largo de toda su vida el anciano y sus ideas representan esa tierra de nadie entre la ciencia y la pseudociencia en donde muchos pensamientos fructíferos permanecen enterrados así como muchas ilusiones y caminos equivocados en el caso de Johann Grander las pistas acumuladas muestran que el agua revitalizada es más que una simple creencia ciertamente hay pruebas proceden de un respetable instituto de la universidad técnica de Graz en Austria se ha recogido agua de varias fuentes analizado de acuerdo con los procedimientos científicos estándar y comparado con el agua de Grander los resultados no muestran diferencias excepto por una pequeña excepción que es absolutamente sensacional el proceso de revitalización aparentemente ha programado el agua de Grander para reducir la tensión de la superficie a más del 17% comparada con el resto de aguas destadas sin tener en cuenta la temperatura la dirección del instituto no tiene dudas sobre las explicaciones físicas y químicas de este fenómeno desde que se publicó el estudio ha sido bombardeado con preguntas y criticado por muchos colegas me gusta atenerme al principio de que solo puedo creer en lo que es medible me opongo radicalmente a cualquier cosa soy demasiado técnico para arriesgar mi cuello muchos de los efectos del agua revitalizada continúan siendo un misterio pero estamos obligados a seguir pensando tendré que volver a bautizar a mi hijo porque de repente hay un agua que se llama así y otra que se llama igual pero con el adjetivo activa entre paréntesis conocemos el agua como H2O y eso es todo eso significa que tendremos que llegar a un nuevo concepto y que tendremos que llegar a un nuevo concepto básicamente la idea de que el agua tenga memoria ha sido un problema para la ciencia durante siglos especialmente para la homeopatía que está basada en el concepto de que el agua es capaz de recordar ciertos agentes activos los medicamentos homeopáticos están tan radicalmente diluidos que estadísticamente ninguna dosis individual puede contener un agente molecular activo solitario sin embargo el efecto curativo de la gente parece ser retenido porque el agua lo recuerda solo en Alemania unos 4000 médicos tratan y curan con medicamentos producidos a través de este efecto de memoria lo cual según los físicos no podría existir realmente todos los intentos de comprobar este fenómeno han sido desastrosos científicamente es difícil si no imposible de comprender por lo que sabemos hasta ahora como algo que está tan diluido puede tener algún efecto puede que haya una parte que sea creíble que se mantenga fiel a las pruebas que puede funcionar pero de todas maneras soy muy escéptico los animales son contemplados con menos sospechas cuando experimentan efectos pseudocientíficos los medicamentos homeopáticos solo funcionan en animales a los que no les interesan las discusiones científicas a los propietarios tampoco después de todo el que paga por el tratamiento está relativamente al margen si el tratamiento de sus queridas mascotas con homeopatía no funciona entonces esta rama de la medicina habría desaparecido hace mucho tiempo el veterinario austríaco Peter Knalf ha sido especialista en homeopatía durante más de 10 años con un éxito continuado muchos animales a los que sus amos daban ya por perdidos se recuperaron con sus tratamientos esto está confirmado en innumerables estudios pero en la práctica es dudoso no me importa si está científicamente comprobado o no mi única preocupación es si funciona y día tras día compruebo su éxito así que demostrar su base científica es algo secundario mi consejo es no creer porque si miramos el comportamiento del agua y conocemos su funcionamiento molecular es difícil saber cómo el agua puede tener memoria sin disolver sustancias mi consejo es no creerlo ¿cómo debería orientarse el hombre de la calle en la disputa entre la fe y la ciencia? ¿ignorar todo lo que la ciencia considera ridículo? esto sería difícil para algunos como por ejemplo aquí en el pequeño pueblo de Saint-Méguen en los Alpes donde las campanas proclaman un misterio de la física antes de su restauración esta iglesia de hace 900 años fue víctima del aumento de la humedad tanta humedad que la piedra empezó a ablandarse gradualmente de hecho alguien podría decir que las paredes absorbían literalmente del agua actualmente ya no queda ninguna señal de ello hace sólo unos pocos años la misa se celebraba con un 90% de humedad ahora está tan seca como una fábrica de cartón el responsable del milagro es un aparato que funciona sin energía eléctrica el cual según su creador utiliza energía que no se encuentra en los libros de física es una construcción bastante absurda que sin embargo ha reducido la humedad de la iglesia en un tercio en el espacio de pocos meses no soy un entusiasta de la modernidad ni tampoco un experto en física me temo que soy un ignorante en ambas materias pero sea como sea ya ha sido probado que hay muchas cosas que la física y la medicina ortodoxa no son capaces de probar y hay más cosas entre el cielo y la tierra de las que podemos pesar y medir y calcular estoy convencido de que nadie tiene el monopolio de esta materia puede haber varias maneras de aproximarse a ellas siguiendo el curso de este sorprendente invento rápidamente llegamos al respetable monasterio de Klosterneburg cerca de Viena aquí también ha habido una larga batalla contra la humedad de los muros especialmente en un sótano muy antiguo que se quería convertir en vinoteca actualmente la única cosa húmeda que hay en la vinoteca de Klosterneburg es el vino las paredes están secas y de nuevo colgado y bien disimulado del techo encontramos un misterioso aparato era más barato que cualquier otro método del mercado pero durante algún tiempo lo miraban con desconfianza perforamos las paredes probamos de todo en los muros y bien esto funciona estoy convencido de que funciona después del éxito que tuvimos aquí que es fácilmente comprobable y que superó todos los test hemos utilizado el mismo método en otros tres proyectos con el mismo éxito parece ser que el aparato es capaz de manipular la humedad y devolverla a la tierra ¿cómo explica el fenómeno el inventor? este es el nuevo generador que se construyó dentro de un barril de vino para protegerlo el generador dispone de una antena que recibe la energía del suelo la energía entrante se polariza es decir se traslada la unidad transmisora encima de la cual la llamada energía cósmica fluye hacia dentro y refuerza todo el sistema ciencia o no Wilhelm Mohorn ha vendido ya más de 26.000 unidades y dispone de un ejército de clientes muy satisfechos ¿hay más cosas inexplicables de lo que nunca hubiéramos soñado? los nuevos y milagrosos efectos hacen que los eufóricos participantes se vuelvan ciegos ante las objeciones en tales casos es aconsejable aceptar una derrota honorable un ejemplo práctico desde Moscú Johannes Kopensteiner encargado de los contactos internacionales de Johann Grander y su agua revitalizada también se arriesga con atrevidos experimentos en su habitación de un hotel de Moscú coloca dos botellas de agua con radioactividad junto a una botella con agua revitalizada de Grander ¿será suficiente la proximidad del agua de Grander como para reducir en una noche la contaminación? al día siguiente su primera llamada es a la universidad Kopensteiner se siente muy optimista y no sin razón hace poco tiempo aquí en Moscú varios científicos observaron como pequeñas cantidades de agua con radioactividad reducían sus niveles de contaminación cuando entraban en contacto con la misteriosa agua revitalizada de Grander ha llegado el instituto de radioquímica en la universidad Domonosov de Moscú una ocurrencia como esta no es muy habitual después de todo Kopensteiner es un hombre corriente y el experimento no es otra cosa que un simple ejercicio Yuri Saposhnikov director del respetable instituto se ha tomado su tiempo y ha instruido a varios estudiantes para que se apliquen en el problema cuando le dije al director del instituto que realizara este experimento pensó que no era posible pero me dijo que había trabajado en temas de radioactividad durante los últimos 40 años nunca había oído que pudiera reducir la radioactividad así que como nos conocíamos desde hace tiempo me dijo muy bien intentémoslo el resultado el resultado de la prueba ha sido el que muchos físicos habrían esperado no hay reacción al contrario que en pruebas similares la radioactividad en las botellas no ha disminuido la prueba era absurda Kopensteiner esperaba un milagro para mí un milagro es algo que va más allá de nuestra comprensión eso no quiere decir que en realidad no sea un milagro un milagro es siempre algo que conocemos por los efectos y no por las causas lo que nos indican es que no comprendemos todo pero si ampliamos la idea podríamos decir que los milagros tienen lugar en las novelas en otro orden de cosas algunas personas creerán que nuestras investigaciones rozaban el fraude pero me temo que el tiempo demostrará que se han introducido nuevos parámetros entonces todo estará en su lugar y los científicos serán capaces de comprobar que nuestros descubrimientos y nuestra tecnología es positiva investigar el orden interno del agua su memoria y la influencia del cielo eso nos lleva inevitablemente al mito supremo los copos de nieve estas obras de arte de la naturaleza almacenan información en sus formas caprichosas llevan mensajes del cielo a la tierra cada año sextrillones de copos de nieve caen de las nubes y cada cristal es único durante siglos investigadores y filósofos se han sentido fascinados el primero en fotografiar copos de nieve fue Wilson Benly un campesino de Vermont a finales del siglo XIX Benly se convirtió en un fotógrafo obsesionado por los copos de nieve porque de niño oyó una frase que nunca olvidaría ningún copo de nieve es igual a otro el centro para el estudio de los copos de nieve se encuentra en California en el Instituto de Tecnología de California en el que hay un científico que investiga el orden que gobierna las formas de los copos de nieve Ken Librej es actualmente el único físico capaz de producir cristales de nieve en un laboratorio cualquier idea sobre la energía cósmica no es muy bien aceptada en estas salas Ken trabaja arbitrariamente y siempre juega con la casualidad se me ocurrió un día que hablaba sobre ciencia y tomando una cerveza había algunos estudiantes y me preguntaron sobre los experimentos en los que trabajaba les dije que estudiaba los copos de nieve que había pocos estudios sobre ellos me dijeron que era muy interesante les respondí que era un tema muy desconocido y que podíamos aprender mucho de esos experimentos los copos de cristal se crían en una nevera desde el primer momento nos damos cuenta de que reaccionan a la más mínima diferencia de temperatura y a las partículas de polvo entonces alteran su forma Librej no ha apreciado signos de memoria ni de influencias cósmicas así que a la vieja pregunta de si hay dos copos de nieve iguales responde de una forma profana en cierto modo creo que es verdad no hay dos copos iguales al menos a partir del momento en que empiezan a caer del cielo la forma de cada cristal depende del camino que siguen desde que caen de las nubes como dos copos no hacen el mismo recorrido exactamente no hay dos copos que sean exactamente iguales pasa lo mismo que con la gente es así de simple pero ¿cuál es la solución a este rompecabezas? al final toda la emoción sobre la supuesta memoria del agua resulta ser una desilusión o las leyes de la física tendrán que ser reescritas tanto los partidarios como los adversarios de estas atrevidas teorías afirman disponer de pruebas y detener a la verdadera ciencia de su parte alguien podría acusar a esos valientes descubridores e inventores de ingenuidad pero ellos no tienen miedo de desafiar las leyes de la naturaleza sin embargo en su infinita y magnífica variedad el agua señala a científicos y a heterodoxos un único camino un camino con una única señal no abandonar nunca estoy seguro de que vamos en buena dirección cuando empecé a trabajar con Yuri noté que tenía razón me gustaría añadir que mucha gente que ha trabajado con esta nueva tecnología viene a nosotros para explicarnos los efectos físicos del agua vienen a nosotros porque han sido rechazados por la ciencia tradicional porque les tienen miedo sin embargo el miedo es algo que ayuda a desarrollar la ciencia nosotros investigamos estos fenómenos según las estrictas leyes de la ciencia si encontramos algo nuevo que funciona después de las pruebas pertinentes no dudamos en difundirlo y en informar al público en general a veces insistir vale la pena si tu instinto científico te dice algo que la gente ignora es una equivocación abandonar a medio camino porque ir contra el pensamiento establecido es algo muy tentador y puede ayudarte a realizar importantes descubrimientos los científicos lo llaman H2O y es eso no hay duda pero hay algo más en ello y soy de la opinión de que debería profundizar más en el agua que debería Amén. Amén. Amén.